El viernes pasado tuve un estir en la empresa donde estaba laburando porque me dijeron que soy un enfermo renal y no sirvo para nada. Así me dijeron. Bueno, ¿qué les puedo decir? Da sentimiento, da coraje, porque realmente te discriminan tan feo que es una impotencia decir, yo como enfermo renal doy trabajo, las horas que toca laborar las completo sin ningún problema hago tiempo extra y aún así me dicen que mi trabajo no sirve porque soy enfermo renal. Ella es Leticia Sarayí, en octubre de 2017 fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica y el viernes pasado fue despedida de manera injustificada. Me presionaron para que firmara la renuncia porque necesitaban cubrir esa vacante y no me podían mandar a otra área porque mi incapacidad, debido a que tenía diálisis peritoneal, no me permitía realizar esas actividades. Él es Jaime Oseguera, en el 2017 recibió un trasplante renal, también fue despedido en el trabajo. Ambos casos fueron denunciados ante las autoridades de la Secretaría de Salud y del Trabajo en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Paciente Transplantado, en donde también se daba a conocer el programa Trasciende para capacitar y reintegrar a pacientes trasplantados al mundo laboral. Sin embargo, el director general de la Secretaría del Trabajo, David Wong Áviles, dijo desconocer cuántas de las 1.500 denuncias que se presentan al mes en la Junta de Conciliación y Arbitraje son por enfermedad o embarazo. Al escuchar el caso de Leticia Sarayi, despedida de la empresa japonesa NH Foods, se comprometió a asesorarla ya que lo obligaron a firmar la renuncia para darle una carta de recomendación, así como realizar una inspección a la empresa. A partir de ese momento nosotros sumamos el asunto de ella como personal y vamos a actuar en contra de esta empresa. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Vamos a hacer las investigaciones suficientes, vamos a ayudarle a corregir el tema de la demanda, vamos a ayudarla y asesorarla con todos los procesos que sean necesarios, porque si te despiden por este tipo de causas, simplemente la empresa va a tener que asumir los costos de ella. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, se desconoce el número de personas que por enfermedad o embarazo son despedidas en el Estado de Jalisco al no haber una cultura de la denuncia, cuando de acuerdo a la ley la dependencia debe vigilar de que las instituciones laborales cumplan con los lineamientos de la Ley del Trabajo. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.